Voy por la estación mágica Ya nos agarraste, nos vamos a agarrar con el micro en la mano Y la tema es una pequeña grabación Hay saludos para el que se le baje el voltaje Dice no Oh no Y no, no, no andamos en la estación No andamos en la estación, eh No andamos en la estación Ándale la buena Alejandro Ándale la buena Alejandro el Mago No andamos en la estación Andamos en la portable CalimbaMovil Andamos en la CalimbaMovil Acá andamos por el condado de Seaford Por la interestatal 13 Nos andamos paseando compadre Alejandro 7 con 3 y tira cambio Por si de repente sigues copiando el 250 Saludazos hasta la Huasteca Potosina Saludazos hasta la Huasteca Potosina Acá andamos en la CalimbaMovil Pero, después de perder una Wacheca Potosina con las batiduras o bueno todo metiado bueno, el hombre me agarró, se destornó y bueno no, no, no